Con don Enanzo Olano, ministro de deportes, bueno, estamos muy cerca de los Juegos Panamericanos, ¿qué expectativa maneja el ministro? ¿Qué información tiene de nuestras posibilidades de destacar en algunos deportes? Sí, bueno, el presidente del Comité Olímpico me ha hablado de las muchachas valgas, ¿verdad?, en atletismo, que en el Tencio, por ejemplo, también el tema del first time, ¿verdad?, de biciclismo, básicamente, y la necesidad de mejorar los tiempos de cada uno de los deportistas. Nosotros, a ver, nosotros somos un país que nos faltan todavía recursos económicos para poder apoyar, como le voy a decir, no solo al deportista, porque aquí, a ver, nosotros estamos becando a muchos deportistas, pero es que alrededor de ellos hay entrenadores, alrededor de ellos hay gente, digamos, del Comité Olímpico que nos ha venido apoyando y, bueno, obviamente, pues quisiera que tuviéramos una delegación de tipo que en el Tencio, ¿verdad?, que ha venido ganando algunas, pero eso pasa mucho para la planificación por los recursos que nosotros podamos tener. Correcto. Entonces, yo creo que ahorita el esfuerzo que se ha venido haciendo, yo por lo menos he intentado hacerlo, es tener un poquito de paz, digamos, para que los deportistas sepan que, aunque hace falta de recursos, por lo menos van a tener lo mínimo, digamos, del Comité Olímpico, no van a estar pensando si va a contar o no va a contar, que es un tema que está pendiente de solucionar, porque yo creo que el Estado está para facilitar, para ser un buen socio y no para ser obstaculizador, digamos, de los procesos de planificación. Y eso me parece que es algo que yo quisiera dejar como solucionado en términos de que el Comité Olímpico tenga los recursos, aunque tenga que ser fiscalizados y demás, pero los recursos asegurados, si no tengamos, ni nosotros ni ellos, a andar buscando cada en cuanto, cuánto vamos a ofrecer recursos. Sí, correcto. Obviamente, si usted no sabe cuántos recursos va a tener para Watch Runyon, no puede planificar conseguirlo. Sí. Algunos buscarán el pase a las Olimpiadas. Me imagino que inclusive se abre el panorama, ahora que usted mencionó a estos atletas, de ampliar el margen, digamos, de que nosotros llegamos a una buena representación a Tokio. Sí, correcto. Pero yo creo además que más allá de los que clasifiquen, creo que nosotros tenemos que ir como madurando. Yo por eso estoy muy comprometido en el tema de los recursos al alto rendimiento. Igual también a los muchachos de estudiantiles y de Juegos Deportivos Nacionales, pero digamos, al alto rendimiento, porque ellos dedican mucho tiempo, sacrificio, son sueños de ellos, de sus papás, de sus familiares, de la gente que está involucrada en esto, del país. Sí, porque al final de cuentas nosotros requerimos saber que sí se puede, que tenemos símbolos. Los deportistas son parte de los grandes símbolos de una sociedad y evidentemente no podemos como querer obtener medallas o exigir medallas si no tenemos los recursos suficientes. O contrario, sí creo que voy a obtener una medalla producto de que los recursos soy y la quiero obtener por los años. Los procesos son muy largos en el tema deportivo, estamos hablando de 10, 12, 14 años. Y yo creo que eso es algo en lo que nosotros tenemos que concientizarnos y al final, digamos, asignar los recursos para que ahora que vayamos a Tokio, que yo espero que hay la mayor cantidad de muchachos, pero también eso sirva para aprender y crecer, ¿verdad? No simplemente por un tema de representatividad. Correcto. ¿Acompañar a usted de la delegación a Lima? Voy a acompañarlos unos días, posiblemente la última semana voy a estar con ellos.